mi gente bella mi gente hermosa gracias por estar aquí nuevamente conmigo gracias por darme la entrada a su hogar bienvenidas a mi canal vida con leticia que es el canal de ustedes pues bueno a todas estas más de 26 mil personas te quiero dar las gracias por estar aquí de verdad de verdad les que dios me les bendiga grandemente y que podamos caminar juntos por este canal aprendiendo juntos porque yo también puedo aprender con ustedes ok estamos aprendiendo así es de que hoy quiero hacer algo bien rápido a veces usted dice que no me hartaría de comer un caldo de pollo siempre es bueno porque tiene proteína acuérdense que maribel guardia es lo único que comía el caldo de pollo delicioso con verduras ella no se comía la carne mi gente así es de que vamos a hacer un caldo de pollo pero yo le voy a poner como un tipo guisado de pollo ponerle tomate orégano este ustedes pueden ponerle cilantro pero yo le voy a poner orégano hoy así es de que pueden ponerle hoja santa al caldo de pollo pueden ustedes cambiar y hacer maravillas con ese caldo de pollo ahora les voy a dar un tip porque a sus hijos no le gusta el caldo de pollo porque lo hacen sin sabor y cuando se llevan el plato a la boca huele a huevo hueve a shukia no sé qué nombre dónde lo pueden encontrar pero mi mamá me decía eso huele a shukia huele a carne cruda les voy a enseñar a cómo ustedes hacer un caldo de pollo para esos jóvenes que están creciendo y que tienen niños pequeños no se van a cansar sus niños de comer un caldo de pollo dos veces a la semana mire con arroz lo puede poner verdura le puede poner nada más chile cebolla y tomárselo como un caldo y ponerle limón hay tantas maneras de comerse un caldo de pollo con trayudas lo puede hacer con chips lo puede hacer con tortillas este compradas de la tienda la cosa es de que usted se haga un caldo de pollo y créame que ni necesita la carne simplemente se toma el caldo es lo que le daban a los enfermos cuando un alguien se enfermaba el doctor le recomendaba un caldito de pollo sí o no así es de que mire vamos a ocupar un pollo entero lo voy a lavar y vamos a ponerla en suficiente agua vamos a poner aquí este este es un litro digo dos litros de agua este es de un litro y este es de dos litros hasta que puede estar tu caldito bien rico nada de seco si no puedas este comerte un caldo riquísimo vamos a ocupar para ponerle 4 a 5 tomates romas vamos a ocupar sal al gusto o le puede poner más caldo de pollo yo le pongo una cuchara de caldo de pollo polvo voy a ponerle una cuchara de orégano voy a usar una cuchara de comino ahí está el secreto mi gente allí está mi gente ahí está el meollo del asunto 6 dientes de ajo un cuarto de cebolla y la cuchara de comino lo muelen junto y se lo echan al pollo ya que le sacamos la espuma la mugre como le dicen así es de que este y este cuarto de cebolla va a ser para que friamos el tomatito así se lo puede freír en la cazuela o lo puede nada más picar y ponérselo al caldo sin grasa así es de que muchas maneras de cómo cocinar mi gente créame ustedes pueden cocinar el mismo sabor pero a su manera así es de que no se digan bueno es que así no lo hago yo es que no sé qué simplemente aprendamos yo que tuve niños pequeños y andaba así miren así rapidito allí se va a cocinar allí va a agarrar su sabor así es de que no se preocupen que si lo echó primero que si lo echó al último usted póngale y cuando tenga poquita hoja santa si tienen una hoja o dos muélalo para que le dé un sabor rico pero si tiene dos tres hojas pártalas en cuatro pedazos y aviéntese al caldo y le va a dar un sabor delicioso mi gente así es de que comenzamos ya está el pollo en la lumbre vamos a esperar a que le saquemos la mugre y vamos a moler el comino el cuarto de cebolla y los seis ajos lo vamos a moler y para les ponérselo mientras mi gente ya estamos picando el tomate vamos a picar voy a ponerle yo cuatro tomates no le voy a poner mucho cuatro le voy a poner le voy a poner tres chiles jalapeños cuando ya se esté el guisando porque me encanta lo picoso y ya tengo aquí el cuarto de cebolla ya en rajitas para que se vaya a sazonar con el tomate se le pone con el orégano junto y miren otro tip ustedes que tienen esta tijera en casa y esto es para cocina ok para cocina mire con mucho cuidado que esto es para personas mayores no es para niños esto agárrelo firme y hace usted esto nada más cualquier cuchillo cualquiera con cuidadito verdad una gente mayor que tenga como te dice buena como se dice que no sea nervioso porque no mire mire así nomás lo puede callar así aquí cerrando la tijera y como corta el tomate mire y corta tan bonito mire esto no sé si lo puedan ver ok entonces mire el tomate como lo corta ahora mire 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 wow mire cuando ya no tiene mi filo mi cuchillo es lo que hago esas tijeras me han servido tanto porque mira si se fijó es una maravilla así es de que son tips que yo sé que muchos ya saben pero esto es para el que no sabe verdad como le digo hay gente joven que está caminando y créanme que estas cosas ellos no lo saben pero el que lo sabe pues qué bueno así es de que este aprendamos sigamos enseñando a los demás para que puedan hacer las cosas de verdad saben cuando no hay flojera cuando sabemos hacer las cosas si no sabemos hacer las cosas parecemos gallinas sin cabeza si o no mi gente estamos batallando porque ni siquiera sabemos dice mi mamá ya estás lista para casarte o se te quema el agua todavía porque hay gente que hasta el agua se le quema créanme así sé que esto es para gente que está aprendiendo a cocinar a mover las cosas ok mi gente aquí hasta el tomate esto voy a ponerle tres chiles después a la comida orégano orégano este caldo de pollo y el comino y el ajo y la cebolla ya están aquí seis dientes de ajo un cuarto de cebolla y una cuchara de comino disculpen que lo repita cada rato pero créanme que lo único que quiero es que aprendan hay veces que digo una sola vez las cosas y la gente todavía me sigue preguntando por eso lo repito para que ustedes aprendan no es porque lo quiera repetir nada más porque se me olvidó no lo hago con un propósito y todo es un propósito en la vida mi gente así es de que para los que le gusta que bueno para los que se fastidian pues aprendamos a tener paciencia porque la paciencia es algo esencial en la vida de la gente el que no tiene paciencia comete muchos errores comete muchas imprudencias y comete muchos pecados créanme porque está que ya quieren las cosas como el micro way pero así en segundos ya quieren la comida como el mcdonald que te daban este unos minutos para poder tomar orden la tienes que tomar correcta perfecta porque si no pero imagínense la comida que comen allí esto es con más calma con más paciencia para comer poder comer algo realmente este delicioso y algo nutritivo así es de que miren estamos echando cosas nutritivas y como le digo hoy no le voy a echar nada de verduras lo voy a hacer nomás un caldito porque a veces no tenemos papas no tenemos zanahorias no tenemos calabacitas y tenemos nada más el pollo tomate y chile así es de que no le vamos a poner nada ni papas entonces le puede usted echar sopa de las que usted hace espagueti esa pasta se la puede echar allí y es como si le echara arroz y si le echara este esa no la tiene que freír porque son están bien gruesa la pasta y se la pone y mire es un caldo de pollo con tomate cebolla orégano mire usted se come una sopa mi gente de verdad deliciosísima así es de que bueno continuamos con usted mi gente después de que ya vio la espuma así se la puede sacar con una cucharita así pero si no cómprese una coladora poco pequeña mire más pequeña que ésta y lo único que hace es esto acuérdense que lo que les he enseñado a jalar lo que es toda la espuma y miren cuando terminen de sacársela lo hace como por tres veces mire la espuma mire esta es la espuma que hace un caldo mugroso y lo único que hace es acuérdese mire ahí y espera un rato más a que salga como tres veces la espuma y usted está listo para echarle el comino mire ahí está ahorita va a ver qué caldo más limpio va a tener mire su caldo mire lo que le saca mire toda la sangre que no sirve verdad así de que cuando pueda compres una coladora más pequeñita y mire ahí está mire el caldo ya está limpiecito mire mire y cuando usted ya le sacó sus tres veces el caldo está ya completamente limpio y eso lo único que hace es acudirle en el plato mire y lo que hace es doblar la servilleta y tirarlo a la basura y luego luego la base y lave su coladora ok ay dios mío estaba 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 apagado gente le puse la cuchara de caldo de pollo le puede echar sal al gusto le puse la cuchara de orégano le puse los tres chiles jalapeños para que se esté cocinando mientras vamos a freír el tomate y la cebolla para ponérselo así es de que lo tapamos ya le puse los seis dientes de ajo el cuarto de cebolla y la cuchara de comino molido acá adentro ya lo tiene dentro así es de que aquí está ahorita se va a cocinar esto riquísimo lo tapamos y volvemos gente se acuerda lo que le dije que usted le puede echar el tomate así así sin freírlo y la cebolla también pero a mí me gusta sazonar un poquito el tomate aquí así es de que voy a usar como dos cucharitas no nada más para que sazone vamos a ponerle uno ahí está dos cucharitas de aceite y vamos a sazonar la cebolla con el tomate ok es hora de echarle el tomate para que sazone Brianna mi sobrina quiere aprender a cocinar como ven así es de que se acercó aquí porque ya todavía ni se cose la comida y estaba diciendo que estaba diciendo y le dije y eso que todavía no está mire ahorita estamos aquí ya fritando este sazonando el tomate mire así es como nomás se lo vamos a echar bien arrímate para acá así aquí así eso quería salir en la cámara ok así es de que miren miren cómo está esto hirviendo mire cómo está esto hirviendo ven le vamos a poner el tomate así como está miren así nada más medio sazonadito se lo ponemos aquí y es una delicia el orégano huele riquísimo cómo huele esto Brianna qué vas a ver qué rico va a estar esto y mire mi gente ahorita apenas va a medio camino el caldo ok no más que le quise echar el tomate todo ya lleva el orégano los chiles lleva este el ajo el comino ya está listo créanme no más ahora necesitamos que sazone y que se termine de cocer el pollo y les va a encantar así es de que el caldo lo podemos hacer con cilantro con orégano o con hoja santa así es de que le va a dar un sabor Brianna esto no más espérate que se coza la carne y vas a ver cómo va a estar así es de que lo vamos a dejar otros 20 minutitos y ya está listo el caldo y como le digo le pueden echar este pasta de espagueti los tics de espagueti unas pastas que son como este campanitas como caracoles no más se lo avientan porque eso no necesita ser freído de verdad no más se lo avientan y ya tienen una pasta en lugar de tortilla pero también se puede hacer con unas tortillas calientitas delicioso así es de que Brianna está aprendiendo a cocinar dice que quiere cocinar así es de que ella está mirando cómo estamos cocinando verdad perfecto entonces miren ven regresamos en 20 minutos ok mi gente les pregunté a los niños si querían tortilla y bueno les comenté si querían arroz así es de que le vamos a dar arroz miren vamos a hacer dos tazas de arroz y vamos a echarle como cuatro cucharitas de aceite porque esto si lleva un poquito para que su arroz se esponje ok ahí está ya lo tengo listo son dos tazas aquí que me di de arroz así es de que lo vamos a freír vamos a ocupar tres dientes de ajo vamos a agarrar la mitad de esta cebolla la vamos a moler con los dos tomates así es de que para que le pongamos algo de sabor y le puede echar una cuchara de sal o le puede echar caldo de pollo usted tome la decisión ese es al gusto la sal al gusto ok vamos a molerlo vamos a moler la cebolla el tomate los tres dientes de ajo ya que esté calientito su olla le va a echar el arroz y vamos a dorarlo este arroz tiene que estar bien doradito para que salga delicioso y esponjado tiene que estar como un color marrón rico bien fritado ok así es de que vamos a dejarlo y ya no le voy a echar cebolla aquí sino lo voy a moler todo junto para echarlo acá adentro ok mi gente hicimos dos tazas de arroz lo cual quiere decir que vamos a moler el tomate el ajo la cebolla con cuatro tazas de agua ya tiene tres aquí y este es el cuarto ok cuando vea que está muy seco su arroz y no se fríe bien le pone otras dos cucharitas de aceite para que pueda freír bien su arroz porque ahí está el asunto donde le va a salir esponjoso el arroz para que pueda sazonarse bien y no se le queme sino que le dore bien bonito como se está dorando este ok deja a fuego mediano y hasta que empiece a hervir como está hirviendo le baja todo el fuego lo más bajo que pueda y lo deja que se cocine allí ok gente este es el caldo así es como está ya y mientras el arroz se hace mire está delicioso así este es el caldo mi gente mírelo el arroz ya se coció como ven mírelo super verdad mi líder digo súper mi gente de dónde digo mi líder mire mi gente cómo está esto piense que citó delicioso así de que vamos ahorita a darle de comer a los chicos que están aquí que son mis sobrinos y les vamos a poner quieren el arroz este junto chicos aunque se lo va a poner mire así se sirve esto lo puede servir el arroz en un plato aparte así o lo puede poner dentro del arroz miren así miren ok mi gente vamos a poder servir el arroz aquí así o puede servirlo aparte así así es de que como usted guste mi gente y de verdad vamos a comer ahorita y a disfrutar este caldo que está delicioso ellos son mis sobrinos mi gente mire así es de que les di a probar el caldito y les dije que cómo estaba el caldo Brianna es muy inteligente dijo yo no quiero carne yo nada más quiero la sopa el arroz y él dijo yo quiero carne dije yo bueno a ver este César qué tal te pareció el caldo muy bien de disoficio a ver pueden hablar inglés pueden hablar español así es de que aquí somos bilingües nosotros verdad es delicioso ok dile a la cámara es muy bueno está muy sabroso muy sabroso ok Brianna qué te pareció delicious y en español delicioso delicioso verdad que necesitan hablar español estos niños dígaselos dígaselos así es de que disfruten su comida chicos si les gustó este video si les gustó este video pónganme like y suscríbase a mi canal mi gente yo al ratito voy a aprovechar la comida pero quise que ellos primero comieran porque ahorita es un poquito temprano para mí me falta una hora para que coma yo mi gente bella mi gente hermosa ya los niños comieron y ahora querían comer más antes por eso ok nosotros comemos de las 2 a las 3 entonces esto está mmm mi gente mire el arroz enterito rico mire esta y el caldo que ni se diga con el chile que le puse mmm y luego el aguacate mire sin tortillas porque ya estamos comiendo arroz verdad hay que balancearse entonces mire el caldo con el aguacate el arroz lo puede poner dentro de la sopa así o tomarlo en cucharas mmm una delicia y mire los aguacates grandototes mire las bolotas esta tan delicioso este aguacate mire riquísimo son unos aguacatotes grandototes que me que me trajeron mire mi prima mi prima blanquita mi amor me da servilleta así es de que necesito así ok como ven mi gente me da gusto saludarlos para que vean que si disfruto mi comida mmm shalom el pollo no esta nada seco no precocido delicioso estéreo aquí esta el chile así es de que aguacate aguacate arroz mire delicioso creanme un gusto mi gente gracias suscríbase a mi canal deme like y comparta mi video nos vemos en el próximo video que dios me los bendiga hasta pronto no Gracias por ver el video.